Un fuerte aplauso para Marito, che Te quieren, te quieren Trajo la hinchada Así que bueno, esperemos que les guste No sé por qué Imaginé, imaginé Estábamos libidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Solo en la vida Que mejor me voy Un viejo cruz Un viejo cruz Me hizo recordar Cuentos de mi vida Mi primer amor Pero aquí estoy Solo en la vida Que mejor me voy Marita con ustedes No sé por qué Con ustedes, Sebastián Gallo Y un viejo cruz Y un viejo cruz Y un viejo cruz No sé por qué No sé por qué Un hombre con luz Y un viejo cruz 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 Y un viejo cruz